Todo pronto para el comienzo del juego, todo dispuesto para el arranque de las semifinales. Va la pelota en aire, Packet por un lado, Billboard por el otro, hay acción en el Palacio. Ya juegan Aguada y Biguá, y la primera ofensiva para el Pato. La tiene Cambón, descarga por izquierda para Tawada, va de 3, a Screamer, a Naranja Triple. Arranca derechito Tawada con la primera pelota que manda a guardar. Desde los 6, 25, 3 a 0 el Aguatero. Ahí se viene con la pelota Cortizas. El lanzamiento fallido, ganando Biguá en el comienzo. Va Morales, ahora Cortizas, Packet, soltó para Mouros, lo cierran dos, ahí va Alejandro, abajo. Pelea y gana la pelota Cortizas, la va a abrir otra vez. Ahí va Germán, se manda hasta abajo, pega en el pie. ¿Qué pasó con el reloj que volvió a 24? Hay un error en la mesa, eh. No digo, el reloj de 24 volvió a 24, no en esta instancia que Sánchez Varela, porque la pelota dio en el pie de un hombre, volvió que eso sí está bien. Bueno, se va a renovar en definitiva, sacaron la pelota para Morales de 3. Se exprime la naranja triple. Y están tres iguales en el comienzo, producto de un triple para cada lado. Viene con la pelota el Juanchi, ahí va Cambón. Abrió por la derecha Marta Aguada, lo cierra Morales. Se manda Emilio, la va a abrir para el Chapo, muy largo el pase, la roba Cortizas. Mano a mano con Cambón, ahí va Cortizas, abajo. ¡Double! Para Aguada que gana 5 a 3 ahora, sobre el pato de Villaviarich. Y en la referencia hombre a hombre del equipo de Aguada, va Cortizas tratando de presionar a Juan Cambón. Y una marca de Pablo Morales con Emilio Tawada, que puede haber una de las claves del juego. Hay caminar de Michael Swinney, que chocó con la humanidad de Paquette y quedó bastante doloreo. Villaviarlo lo ayudó y le dijo, espera un poquito que me mareé. Sí, sí, hay que levantarlo. ¿Quedó? Ahí está. A ver dónde golpea. A ver, yo creo que... Codo. No, no, este cae feo. Estamos hablando de una mole. Le cae fea. Tiene sangre en el labio, me parece, ¿no? En la nariz. A ver. Va a girar, lo banca muy bien Brian Crite. Y ajusta muy bien Paquette también. Yo creo que incluso... En un momento pisa mal. Está como sin aire, ¿no? Sí, sí, está muy mareado. Lo fueron... Hay sangre también. Sí, sí, por eso decía, tiene sangre. Cuando lo fue a reincorporar Bilbo, él le pidió que esperara un poquito porque había quedado muy mareado. Lo que no se sabe, puede haber existido el antebrazo de Paquette en el rostro de Michael Swinney que haya quedado mareado por esa incidencia. Está con sangre ahí en la zona del labio. Lo van a atender fuera de la cancha. Primera variante obligada en Biwá. Viene con Zorameira a la cancha. Y hay un tema también, van a tener que limpiarle la camiseta porque tiene sangre y es la única que tiene el jugador. ¿Qué quiere que traigan quitamancha, Tamborini? Pocas no puede jugar con sangre en la camiseta. Es el único juego que tiene. Se la van a tener que limpiar, le estoy diciendo. Aquí se viene con la pelota Aguada. La tiene Cortizas, ahí va por izquierda. Lo marcan dos, se manda hasta abajo, la descarga por derecha. Muro. Abierto por izquierda, aparece Paquette, lo cierra Meira. Pelota afuera. Y este debe ser un momento que Aguada tendría que aprovechar, tratando por lo menos de marcar el arranque del partido. Por las bajas de Swinney, que está ahí con, bueno, sangre que le salió desde la nariz. Lo están tratando de recuperar, sobre todo para que tome aire el extranjero y pueda volver al juego. Ya se reanuda el partido, ahí viene Rovira con la pelota. Cruz a la mitad de la cancha. La tiene Meira. Está ganando Aguada 5 a 3, la primera semifinal del campeonato. Cambón. Ahora Emilio. Ahí va Tawada. De 3. Se excluye la naranja triple. Pasó a ganar ahora el pato de Villa Villarric. Y aparece Tawada, siempre dándole un plus al equipo. Sí, seguro que toma plus de Kona Prole, porque solo con plus tenés un plus. Porque es el único con calcio lácteo y proteínas que brindan una mayor resistencia muscular. Paquet abajo. ¡Ole! Para Aguada. Y ahora gana por mínima. En los primeros dos minutos y medio del juego. Fue el tercer rebote ofensivo de Aguada. Aquí se viene con la pelota Tawada. Corta por abajo Meira. Por derecha se muestra Cambón. Ahí va Emilio. Soltó para Meira. De 3. Va el rebote Cortizas. Pase largo para Paquet. Ahí va. Hasta abajo Paquet. Erró. Pelea. Gana la pelota Bilbo. Sale con el balón Big One. Ahí Wilbo. ¿Qué va a hacer Wilbo con la pelota? Descargó por izquierda. Barró Vira. Meira. Ahí va la carrera. Gonzalo tiró y erró. Pero ahí a Wilbo. Gana el rebote. Y falta de atrás. Que Germán Cortizas fue la primera falta de partido. Casi se ha subido bárbaro Wilbo cuando empezó a trasladar por el sector central de la cancha. Claro. Ahí está. El brazo de Cortizas. Brazo derecho de Cortizas. Va sobre el rostro de Sweetly. Ahí es donde se produce el contacto, Fede. Exacto. Que es lo que termina generando la pérdida en la sangre y también el mareo del propio jugador. Que ya está como para volar, pero el técnico no lo coloca. Tres minutos de juego. Big One saca ventaja por el lado de Emilio Tawada. Va a tener que ajustar mucho más Morales esa defensa. Segunda falta del partido de Pablo Morales. El que gana es Aguada. Un punto a la diferencia. Tres minutos. Primer tiempo. La roba Aguada. Va Muro. La pelota por derecha. Ahora la tiene Cortizas. Soltó para Bilbo. Morales. Mano a mano con Tawada. Busca abrir para Muro. Ahí va Alejandro. Pasó de largo el hombre. Jugó para Craig. Abajo. Doble. Y la falta personal. Y habrá un tiro libre adicional para el agotero. Y la falta fue de Wilbo en la primera deportiva. Y qué bien que trabajó Alejandro Muro en la ofensiva. Metiéndole una gran asistencia a Brian Craig. Mal Wilbo en el aspecto defensivo. Pierde la referencia y encima carga sobre Craig. Mucho más fino, más perolijo las ofensivas de Aguada en el arranque del compromiso. Está pronto Brian Craig para su tiro libre adicional. Atención. Aguada gana por tres. Puede abrir cuatro. Ahí está Craig. Baja la pelota. Perey gana Bilbo. Y ahora tiene el Juanchi. Cambón encara. Cambón va. Lo frena Cortizas en primera línea. Busca el pase por derecha. Se abre para recibir Meira. Abierto para aquel lado Rovira. Acaba Gonzalo. Le quedan siete para el tiro. Encara Meira. Se manda hasta abajo. Descargó para Rovira. Quedan tres. Ahí va Rovira. Tiró y arró. Presiona bien a Aguada. Saca tiros incómodos. Biguá. Y ahora Cortizas va. Se levanta de dos cortos. Se apuró en esta. Lo que pasa es que quedó muy solo. Y buscó tirar de cuarta distancia. Hay un problema en Biguá. Que al no tener asumida pintura. Las opciones la toman. En Tahuada y las está tomando mucho Meira. Ahora parece un triple a la carrera de Rovira. Y los nueve puntos de Biguá son de lanzamientos de 6.25. De hecho tiene tres de cinco en triples. Y cero de uno en dobles Biguá. Están nueve iguales. Va Muro. Soltó para Morales. Lo cierra bien Tahuada. Intentó anticipar Meira. Va Crey. Y falta abajo de Rovira. Fue la primera del sapo. La segunda de Biguá. Que únicamente tiene gol por dos hombres. Mientras que en Aguada convirtieron todos menos Alejandro Muro. Aparte es muy difícil bancar el partido. Solo tirando de tres puntos. Biguá va a tener que tener otra alternativa. Lo que pasa es que en el medio juego. No le veo a excepción de Emilio. Un hombre que pueda generar muchos rompimientos hacia el aro. Por eso está solo apostando al tiro exterior. Wilbur si no recibe el juego al lado del poste. Abajo del aro no va a notar. Es mucho más equilibrada la ofensiva de Aguada en el arranque del partido. Creo que no se demora la vuelta de Sweetney a la cancha. Ahí está Crey ya. Embocando el primer lanzamiento libre. Pasó a ganar Aguada. Va Crey el segundo. Sí señor adentro. Y ahora son dos la diferencia. Victoria parcial del conjunto rojo y verde en el palacio. Viene con la pelota Rovira. Ahora está Aguada. Lo frena a Morales. Va Crey sobre él. La descarga para Bilbo. Amaga y encara. Va Emilio de tres otra vez. Corto Rovira. Más que corto fue largo. Y avanza Aguada que gana por dos. Cinco minutos. Primer tiempo. Muro y la pelota. Ahora Cortiza se descarga por derecha para Paquez. La toca en última instancia Meira. Perfecto Ferreira. Perfecto Ferreira. La tocó Meira en última instancia. La va a sacar a Muro. Tito se levanta, se sienta. Se levanta y se sienta. Va y viene. Acá recibe Paquez. Cortizas. Muro. Lo acosa la marca Bilbo. Busca abrir por el medio. La cambiaron para Morales. No vale. Expira adelante los 24. Se da pelota.